Los Rayados de Monterrey empataron a cero goles contra la Alianza. En partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF, disputado en la capital del Salvador, Diego Alonso salió con plantel estelar en la búsqueda del triunfo. Sin embargo, la saga del equipo salvadoreño tuvo una muy buena actuación y neutralizó el ataque al Biazul. El partido de vuelta será el próximo miércoles 27 de febrero en el Estadio de los Rayados.